¡Muy buenas a todos! Soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 33 de Dragon Age Inquisition y estoy un pelín apenado porque os diré lo que ha pasado, porque veis que estoy en otro sitio creo que con otra armadura, no sé si esta armadura la viste, no me acuerdo bueno, os recordaréis que en el último capítulo acabamos hablando con Liliana ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que hice dos capítulos más, el verdadero 33 y el verdadero 34 ¿Y qué dices tú, mujer de altos vuelos? Bueno, pues eso, el capítulo 33 y 34 pues lo perdí, o sea, perdí esos dos capítulos porque la grabadora, desde que le metieron la actualización al gato HD60 de hace unos días pues cuando empiezas a grabar, empieza a dar tirones, empieza a grabarlo como le sale de los cojones y bueno, no se grabó bien y os voy a hacer un poco un resumen, un resumen de lo que pasó bueno, hablé con la embajadora esta en Feudo Celestial tuve un pequeño acercamiento en mis aposentos, pero no ninguna cosa, sino una charla de una hora con ella ahí hablando de nuestras cosas y nuestra vida y después decidí, voy a seguir la historia principal y nos vinimos a esta parte bueno, esto es una fortaleza que he conquistado que estaba llena de bandidos bueno, estoy en Bosque Cederio, no me acuerdo cómo se llama y bueno, tengo que encontrar una presa hablé con los lugareños de aquí, tengo que encontrar una presa porque dentro del lago que hay aquí al lado hay dentro una brecha y esa brecha está haciendo que salgan muertos vivientes entonces están todo el rato saliendo muertos vivientes que tenemos que matar, tenemos que acabar con ellos pero tenemos que cerrar la brecha antes entonces hemos tenido que conquistar la fortaleza la cual tiene acceso a la presa y ir a la presa y desahogar o sea, todo desahogar toda la zona esta de la presa y todo eso así que sin más dilación vamos a seguir vamos a ver si tenemos todas Cassandra no está será tampoco porque llevo a los machotes llevo a Dorian llevo a Blackwall llevo a Toro de Hierro ¿dónde estás Toro de Hierro? aquí vale, vamos, vamos, perfectos ¿y por qué te pones a dar golpes ahora? y el sonido va por su puto lado y esto es un desastre cojones vamos por aquí a ver eso, lo de la presa y espero que este también se esté grabando bien porque si no me voy a pegar un mosqueo que te cagas si lo estáis viendo es que se ha grabado bien ¿veis? ese es el lago y allí está la brecha y salen putos muertos vivientes y esto es una zona nueva, eh esta zona es totalmente nueva así que vamos a seguir por aquí ¡ay, hierro! me ha dejado una misión ahí atrás me acojona esta parte un poco ¿qué hay aquí abajo? no, no, no voy a ir por ahí abajo voy a ir al puente esa empresa podemos abrir las compuertas pues vamos ¿veis? por aquí se tendría que pasar hasta allí pero no nos van a dejar así que vamos por joder, que gráficos tiene esta parte, eh y bueno pues pues la verdad es que me mosqueé un poco porque son dos capítulos enteros que te estás currando para que lo veáis vosotros y llega la puta capturadora y hace lo que les ha de las pelotas con las putas actualizaciones de mierda que arreglan una cosa y destrozan 20 el cuerno oxidado ¿esto que es una posada o que es? o vamos para adentro, ¿no? ¡uh! una taberna ¿qué es? no nos preocupen apenas por ejemplo ¿el Inquisitor? no sabíamos que estabas aquí, señor por favor, no digan a nadie ¿cómo habéis entrado aquí? ¿cómo llegaste a los guayos? no había nadie cuando llegamos aquí nosotros simplemente escuchamos que no sabíamos que los bandidos porque sabíamos no sabíamos que estabas pasando, te prometo No te digas a la gente que estábamos aquí, ¿verdad? Mis ojos están cerrados. Oh, gracias. Mamá y mamá de Lonnie hubieran tenido mi cabeza. Tenemos que esperar una hora para volver. Tu padre todavía estaría aquí. Yo sabía que esto era un error. Podríamos probar las caves. Tú odias espinas. Tienes algo en la próxima vez. El hombre este, pero claro, se ha venido... Es que, ¿qué ideas de bombero tienen algunos, no? ¿Qué ideas de bombero? O sea, absolutamente... La peña está muy mal. La primera ruina. Pues me da rabia que os habéis perdido todo lo del anterior capítulo. Me da mucha rabia. Bueno, no maté nada... Nada muy... No, no, no pasó nada así muy especial. Unico, eso sí. Hablé con gente. Y poco más. Si me di un rulo por el desierto... Empujar. Ah, esto es para la presa. Pues ala, vamos a... A liarla. Para que me podían ayudar. Espera, ayudarme. Y... 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 Se supone que la presa... Ahora. Fuera. El mayor de Darkspawn destruyó estos controlos 10 años hace. ¿Quién los ha reparado? Quizá el mayor sabe. Ostias. Eh... Pues... Vamos a salir de aquí, ¿no? Porque... Ah, 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 ah... Vale... Pues... Creo... Eh... Que voy a bajar... Por allí mejor, ¿no? Ahí ya se ve allí la... Joder... Pues me da un poco de más rollo, eh, esta parte. Porque mirad qué pedazo de grieta debe haber allí. Un dragón. ¿Dónde? ¿Dónde? Me cago en todo. ¿Me veis? Me... Hostia, y esos relámpagos, tío. Joder, chaval, qué pasada. Me encanta este juego. Me encanta. Eh... Eh... Se va a liar muy par de aquí, eh. Se va a liar muy parda. Se están cayendo relámpagos por todas partes. ¡Hostias! Eh... Darle, darle, darle. Toma, pilla ya, hombre. Y ahí hay otro, tío. Bueno... Joder... El... El blackball, también. Cómo... Cómo se lo pasa, eh. Aquí el colega. Joder, que no le doy con la puta mierda esta. Ya está. Palmó. Bien, bien, bien. Eh... Pues... Pues hay una grieta que tendremos que chapar, ¿no? Me cago en todo lo que se menea, tío. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Me cago en estos tíos. Estos enemigos son nuevos. Y hay uno por ahí arriba. Ahí va. Eh... Cúrate un poquito. Un poquito... Ay, 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 ay A ver Ahí Cállas el hombre Joder, qué hostia me han dado Ahí, 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 cierra, cierra la grieta Ah, chapando grieta Grieta chapa Y ya han subido de nivel Bien, bien, bien Han subido de nivel Y eso mola A ver Black ball Black ball Black ball, black ball Vanguardia Toma la fuerza de tu grieta de guerra Pues nada, tú vas a provocar ahí a toda la peña Eh, toro de hierro Toro de hierro Toro de hierro Vas a ir a saco Por este lado Vale Y Dorian Dorian vamos a ponerte un poquito más de Elimina efectos posibles Deja esos nobles tamarando con una explosión Ah, ah, ah Joder Me he confundido A ver Nigromante Hostia Dorian está muy Muy versado en los hechizos de ata Espíritu del velo En práctica Que no esté tan Imperio Oh, lo voy a Buah Lo subo Lo subo Son especializaciones Que eso Eso mola Vale Hemos cerrado la grieta Eh, a ver A ver A ver A ver Tenemos que seguir por aquí Oh, ahí hay más Vamos a la Oh, que cabrón Muertos vivientes De mierda Moriros ya Vaya hostia le he metido Bueno Aquí hay planticas Y por aquí ¿Qué hay? Están cayendo cosas Del cielo Bueno, deciros que Eh No sé si fue en el capítulo Que no visteis También hay una zona En el desierto Que no puedo pasar Porque está como Como con un Con un ¿Cómo se llama? Con un gas venenoso Y tengo que hablar Con alguien Del Feudo celestial A ver si puede Si puede Ver Como quitar Ese gas venenoso Me está empezando a dar Esta parte Un poco De más rollo Este era el pueblo Que estaba aquí O sea Donde estaba el alcalde Vivía en este pueblo Que estaba inundado Y claro Se fueron Porque estos tenebrosos La liaron parda Inundaron todo el lago Aquí hay una misión Aquí hay una misión Que vamos a ver Vete no por el otro Son espíritus Vamos a hablar con el espectro I order you to tell me Why nothing here Heeds my commands Eh Eh It's a spirit But what's it doing Silence Let the other one talk Investigate Are you a spirit Or a demon Demon Those dolts Who would suck this Well dry I am called To hire things Hay un enemigo Ahí What is a spirit Like you Called to do I lead armies Kingdoms Lords I am imperial I am command What of you I felt Is there something That's what I had to do Espera Que tengo un problema Tengo un problema De demonios Me cago en la leche Tío Ya que hay otro Pues le hemos reventado Bueno pues creo que ya está Ya puedo seguir hablando contigo So distressing About the real It ignores me I order the robs to part But they do not I bid the sky draw close And it stays still I don't know I don't know how you mortals stand it Why haven't you gone back to the fame I will not be denied I refuse to leave until something obeys my orders And I feel compelled to help you I pledge myself to your service Excellent I have only one command A creature made of rage Had the gall to chase me across the river Destroy it in my name and be rewarded Toma ya Toma ya Toma ya Vale Me parece bien A ver que hay aquí Por cierto Dice que hay una misión Ostias Pues me gustaría ir aquí Ah no pues aquí he estado ya Claro Que la ha estado persiguiendo por el lago Grandes apuestas La naturalista Un hombre de bosque de Cimeria Joder ¿Y esto qué es? Aquí yace el abismo Joder Bueno 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 Vamos a seguir esta misión No nos desviemos del tema Aquí hay algo Reclamar Vamos a entrar en esta casa Casa del alcalde Hay una placa Esto era el viejo de la mayor Su nueva casa es bien Una letra de la mayor de Crestwood Dampo pero legible Que mal rollo me está dando esto Hay más Son enemigos Amigos Bueno Tenemos que encontrar una entrada a las cuevas Y tiene que estar por aquí Así que vamos a investigar un poquito Vamos a ver por aquí Que hay Una embria de estas Seguro que alguna vez me Me servirán de algo Pues por aquí parece que no hay nada Vamos a ir más al interior Tengo que encontrar unas cuevas Joder Putos rayos Macho Creo que me estoy alejando un poco ¿No? No pero por aquí Por aquí yo no veo nada Y el campamento está aquí al lado O sea Puedo ir al campamento Ah pues voy a ir al campamento Si Está aquí arriba el campamento Bueno aquí es donde empecé En esta zona O sea ya habéis visto Todo lo que he visto de la zona Aquí es donde empecé En el portón norte este Y ya que estoy Descanso Y Y ya está Y seguimos ahora Bajamos por aquí Y seguimos ¿Veis? Por aquí es donde se empezaba Está todo el lago Pues todo eso lleno de agua ¿Veis que es eso? Y ya le hop Para abajo Bueno Deciros que el casco es feo Como es solo ¿Eh? Y si descansas De estos como Dark Souls Si descansas Salen otra de los enemigos Me cago en todo Como son mancos Estos Como estos enemigos Son mancos Y encima Traen colegas Cada vez más grandes Hostias Pues Se están Se están meretando Al Dorian Macho Que hijo de puta El bicho este Al suelo Hombre ya Tengo Tengo La habilidad esa De Lo de la grieta Que como Vean muchos Cabrones La voy a utilizar Y los voy a mandar A todos A su puta casa Creo que va a estar La entrada por aquí Si Porque se ve ahí El símbolo de una cueva Así que yo también Soy un melón Que podía haber Venido directamente Por aquí Entrar a las cuevas Inundadas Pues vamos Para adentro Vamos para adentro A ver que nos encontramos A ver que nos encontramos Que miedo me da A ver que nos encontramos A ver que nos encontramos Bueno, algún día entraremos. Vamos a encender. A ver. Corazón de tormenta, ¿qué es esto, tío? Y aquí hay un sitio más para encender. ¡Eh, qué guapo! Y ahí hay un espíritu. Pero antes de eso, vamos a ver qué hay aquí alrededor. ¡Eh, por aquí se puede seguir! ¡Hostias! ¿Qué hay ahí? ¡Muertos! ¡Se han levantado los muertos! ¡Ay! Ya, 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 ya. Para, para de dar vueltas. Vamos a ver lo que hay por aquí atrás, que no lo hemos visto. Que hay un cofre muy majo. Y por aquí abajo hay cosas. Pues bien. Me da, me da puro meterme por cualquier sitio de estos, porque la voy a liar. Ah, pues. Hay un cofre aquí, muy majo. Será por dinero, ¿eh? Estoy pillando mucho dinero. Además he vendido, he descubierto que hay objetos que son desechables, que los tengo ahí como si fuesen súper importantes. Y los vendí todos, no sé si en el gameplay que habéis visto o... Bueno... ¡Uf! Bueno, otro. Mola mogollón esta cueva, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Qué cojones es eso? Bueno, yo mando a estos. Ahí, ahí. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Ah, condenados estos. Ven tú aquí. ¿Eh? ¿Y se va? ¿Dónde estás? Hijo de puta. ¡Al suelo, hombre! Me da cola. Es que no le doy, tío. ¡Hala, fuera! Vamos a por los otros. ¡Hala! ¡Fuera ya! ¡Joder! Escudo templario. Luego ya sabéis que cuando termine la misión ya equiparé a los personajes. A los compañeros y todo esto. ¿Y aquí qué leches hay? Hay muchas zonas, tío. Pero esto es un puto laberinto. No sé para dónde tengo que tirar. Pero yo esa miro. ¿Bienes? ¿Era gente vivía aquí cuando el Crest se desplazó? Hostia, se habían estado viviendo aquí, tío. Lo mejor no pensarlo demasiado. Habían estado viviendo aquí la gente cuando se inundó el lago. Habían estado viviendo aquí. La polla. Ya empieza esto a dar más mal rollo, ¿eh? A ver qué nos vamos a encontrar. Ruinas enanas. Ya estoy a la altura de donde tengo que hacer la misión. Ahí hay algo muy gordo. Ah, este es el bicho que me han dicho que tengo que matar la otra mujer. Pero no sé si matar a los pequeños. Sí, mata a los pequeños. Venga, iros ahí. Ahí pimpa, pimpa. Venga, venga, mata, mata, mata. Ahí, ahí, ahí. Matar a los enanos. Y a... Gira. A ver. A tomar, por culo. Ahí va. Venga, que te queda nada. Ya estás muerto. Bien, bien, bien. Bueno. Pues poción por aquí. Y poción por aquí. Y estamos a tope. A tope. Oye, ¿no ha tirado nada? Joder, no me lo puedo creer. 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 Como brilla todo, eh. Encender. Encender aquí también. Mira dónde está la grieta. Uf. Que sepáis que va a salir de aquí un bicho muy gordo. La, la, la. ¿Qué hace? Muérete, hombre. Muérete, hombre. Muérete. A ver. A por este. ¡Ay! Muere, hombre. Muere ya. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda allí un espíritu de esos. Ahí, reventarlo. Reventar al espíritu. Reventar al espíritu. Y ahora hay que esperar. Voy a tomarme una de estas de... De regeneración. Y ala, al lío. La, 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 la. ¿Qué queda ahí? ¿Qué queda ahí? ¿Qué queda? ¿La chapo? Ah, no. Supongo que tendrán que salir más. ¡Bien! Just got warm up. ¡Oh! Espérate. ¡Zasca! Y me he quedado aquí solo dando vueltas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Toma! Me había quedado ahí solo dando vueltas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué hostia me han dado! Es que queda uno, ¿no? Queda una mierda de estos. ¿Y ahora la puedo tapar ya o no? ¿Todavía salen más? ¡Hala! ¡Ay, me ha jodido, tío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hala! ¡Pillar! ¡Ya, ya, ya! ¡Y ahora sí, la chapo! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Hala! ¡Cerra la grieta! ¡Hala! ¡Ahora tenemos que ir a informar al alcalde! Vamos a investigar un poquito lo que hay por aquí. Pues tampoco ha sido tan difícil, joder. Yo creo que iba a ser... Que iba a salir un bicharraco enorme. Pero, como os digo, desde hace ya varios capítulos. Eh, no sé... No sé, o sea... No sé la envergadura de este juego a dónde va a llegar. Lo largo que sea. Porque no tenéis, como yo, la sensación de que... De que por... Sigo siendo un Bindundi, aunque tengas en Quisidor y toda la historia esa. Sigo siendo un Bindundi porque me estoy... Cuando voy a cerrar una brecha solo hay, eh... Pues, eh... Matados de estos, de... Demonios de estos simplones de la brecha. No sale ningún bicho enorme ni nada. Y los dragones que veo los veo de lejos y cuando me pega algún dragón me revienta bien. Eh... Y ahora es momento de tener un pícaro aquí. No tengo un puto pícaro. Joder. Siempre pierdo el pícaro. Bueno. Eh... En este camino a la profundidad vamos a dejar aquí el capítulo... Uh, ¿qué es esto que hay aquí? Había algo, ¿no? Vamos a dejar aquí el capítulo número... Treinta y... Treinta y tres de Dragon Age Inquisition. El... Eh... A ver si realmente se ha grabado. Si lo estáis viendo es que se ha grabado perfectamente. Así que, si os ha gustado darle a like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!